Hola amigos y amigas de KL, bienvenidos al canal Bienvenidos a todos los que están aquí integrándose a nuestro programa hoy 16 de septiembre Información es importante con lo que está ocurriendo sobre todo con la alta actividad sísmica Así que atentos con esto Si les vamos a comentar acerca también de la actualización en cuanto a la actividad sísmica en el Cumbre Vieja Además de una bola de fuego que se pudo observar hace unas horas atrás en distintos lugares de España Así que atentos porque tenemos toda la información en este día Para ir entregándote las noticias de lo que está sucediendo El anillo de fuego se está moviendo bastante y países que deben estar muy pendientes Como lo dijimos el día de ayer, producto de la alta actividad sísmica También que se dio en China haciendo una actualización de ello Ya que vamos a ir ahí entregándote mucha información Damos la bienvenida a la gente que se viene sumando al programa Estamos en vivo y en directo para ir revisando lo que está sucediendo a nivel mundial Porque la situación está un tanto tensa en cuanto a la actividad sísmica Se empieza a mover México Esto hace que también tal vez se active el Popocaté Que empieza a tirar fumarolas de 1500 metros Entonces la situación está un tanto tensa Y los mexicanos un poco preocupados con tanta actividad sísmica que les ha tocado Así que vamos a estar revisando todo esto y otras noticias Queremos comenzar con la situación del volcán gigantesco El Cumbre Vieja Porque es un volcán peligroso Recuerden que hicimos varios programas Incluso unos hace un año atrás Donde hablábamos de la actividad que podría generar esto Ya que hay un estudio del 2001 que habla de olas de 50 metros Que llegarían a varias partes, a varios países Incluyendo Estados Unidos Donde golpearía más fuerte Producto del derrumbe de este volcán Si es que hubiese alguna erupción gigantesca Era un volcán que estaba algo tranquilo Pero desde hace un tiempo atrás Hace unos años atrás Comenzó la alta actividad sísmica en este volcán de España Que está en Islas Canarias Así que vamos a ir revisando todo esto en detalle De lo que está ocurriendo en esta zona Vamos a ir a entregar la información Ahí tenemos el Cumbre Vieja Y hay preocupación con lo que está pasando acá Sí, hay mucha actividad sísmica Hace ya varios días en el Cumbre Vieja En las Islas Canarias está ubicado este volcán Y continúa migrando ligeramente hacia el noreste Esta actividad a profundidades de alrededor de 8 kilómetros Podemos ir incluso revisando ahí la situación de alerta Que hay por la alta actividad sísmica en el sector Sí, incluso hay deformación geológica Que se ha ido acumulando Ha alcanzado unos 6 centímetros Hasta el 15 de septiembre de este año Por supuesto El nivel de alerta continúa en amarillo Para los municipios de El Paso Los llanos de Aridane Mazo Y Fuencaliente de La Palma Actividad que comenzó El 11 de septiembre Más o menos Varios episodios que han ido dándose Y hasta el día de hoy Sigue muy fuerte Ya van una gran cantidad de sismos Sí, desde el 11 hasta el 14 de septiembre Se registraron un total de 2.935 sismos En la zona sur de la isla de La Palma Y tan solo el 15 de septiembre Se detectaron 4.222 sismos Es decir, una cantidad abismante Claro, se incrementó muchísimo en tan solo un día Esta es la zona que les mostraba en videos anteriores Donde aparecía una especie de De sismos bien extraños En donde estaban todos en filita Como si hubiesen sido Provocados Y siguen así ¿Se dan cuenta? Generalmente los sismos no aparecen de esta manera en el mapa Pero acá Es como si tuvieran un patrón Ahí tenemos a la Cumbre Vieja Un volcán que está con infiltración de magma El magma que se está metiendo entre las paredes del volcán No ha llegado hasta la superficie Pero se metió el magma Entre las paredes sólidas del sector Y esto está provocando también Preocupación con lo que está ocurriendo Se cree que puede haber un aumento Y que pueda venir un sismo mucho más fuerte en la zona Así que esto es delicado Si la deformación vertical máxima Acumulada hasta el 15 de septiembre Es de alrededor de 6 centímetros En la zona próxima a la sismicidad Y su distribución sigue siendo compatible Con un centro de presión en esa zona Estos movimientos se han observado Tanto desde la red de la isla Como a través de datos satelitales Ahí está la zona de La Palma Y las Canarias, España No tanto preocupante la situación Que se empieza a dar En esta zona del mundo Fíjense que Ahí tenemos el área más o menos Y se ha ido generando esta actividad Claro, y el patrón de deformación Que ha tenido este volcán Se puede interpretar como el efecto De la presurización De un pequeño reservorio magmático Los científicos incluso ya han hablado De un tsunami, como les decía De 50 metros en caso de que hiciera erupción Y esto se fuera al mar Pero estamos hablando de un escenario Bien alto, bien difícil Sin embargo La situación está allí Y podría ser algo que Se podría dar en algún momento Estamos revisando Algunos tweets En donde han ido posteando Toda esta actividad En este volcán Aquí aparece el tsunami Que provocaría Dicen que sería bien grande Más o menos Producto de Que esto se iría al mar Se resquebrajaría Se iría desmoronando Cayendo al mar Y eso provocaría Un gran tsunami En caso de una erupción gigantesca En ese escenario Estamos hablando Así que hay que estar muy atentos A todo esto que está sucediendo Sucediendo Les comentamos acerca también Pasando a otra información De una gran bola de fuego Que cruzó el cielo En España En la zona sur De España Se pudo observar Una gran luz Si se registró Esta bola de fuego Muy brillante Sobre el sur de España Esto ocurrió Alrededor de las 20 con 25 minutos Del 15 de septiembre Ahí estamos Observando la imagen El evento Duró aproximadamente 8 segundos Y fue visto Por un gran número De personas En todo el país Estamos en vivo Y en directo Te pedimos Que por favor Compartas Este video Comparte la información Y si no estás suscrito Suscríbete a nuestro canal Siempre estamos entregando Información Importante Muchas bolas de fuego Se han visto caer A lo largo del mundo Sobre todo En este último tiempo Que al parecer Ha habido como una especie De aumento En donde mucha gente Ha ido registrando Este fenómeno Se ha podido ver A lo largo De diferentes países Toda esta situación De caída De bolas de fuego Esta oportunidad Fue en España Si en España En la provincia De Badajoz Se vio esta bola De fuego Se movió hacia el noreste Y terminó A una altura De unos 22 kilómetros Sobre la misma provincia Realmente es impresionante Ahí lo estamos viendo Si Hay un investigador Del proyecto Smart Del doctor José Madiedo Del Instituto de Astrofísica De Andalucía Él comentó Que Podría haber caído Un trozo De este meteorito Ya que Se espera Que a lo mejor No La roca No haya sido Completamente Destruida Así que Como se pudo observar En la imagen Es bastante grande En algunos En algunos medios Incluso la comparaban Con el brillo De la luna Si fue bastante Brillante Como ustedes ven ahí Un objeto Muy Muy grande Se va A buscar A ver Donde puede haber Caído Esa roca Esa roca O ese trozo Si es que cayó Se piensa Por el tamaño Que pudo haber Caído algún Algún trozo En algún lugar Ahí tenemos Pero por el momento No lo han encontrado Ahí tenemos La imagen La caída De este objeto En el cielo Impresionante Cada día Se están viendo Más bolas De fuego En el cielo Ayúdenos por favor Compartiendo el video Para que así llegue A más personas En tus redes sociales Acá KKLVideos Aprovechando de informarte De todo Vamos a ir con lo que está Ocurriendo También en México Hay una actividad Sísmica Bien fuerte En ese país En diferentes puntos Acuérdense que ya La habíamos advertido Antes De la situación De Guerrero Que podría moverse En esas zonas Producto de las Actividades sísmicas Que se estaban registrando Allí Se dio un terremoto De 7.1 Luego Aparecieron las luces El día antes Que también les avisamos Que estén atentos Y ahora resulta Que empieza la actividad En el sector de Oaxaca Un sismo Que en primera instancia Se habló de un 5.3 Luego se bajó A un 4.9 Luego a un 4.8 Y después de ello Empieza la actividad Que ya había comenzado Antes Pero empieza Una explosión También fuerte En el Popocatépetl En el volcán Con una fumarola Bastante grande Entonces Ha estado la gente Preocupada Con la actividad Sísmica Y volcánica De México En el caso del Popo Vamos a ir revisando Acá Ahí tenemos Las imágenes Ha sido una explosión Bien grande A las 18.4 Minutos Se detectó Esta nueva explosión En este volcán Se cree que puede Caer ceniza En varios sectores Así que la fumarola Alcanza A los 1.8 Kilómetros Según Algunos medios Se mantiene La fase 2 Y el nivel de alerta En amarillo Incluso Incluso se prevé Que hay caída De ceniza En Ciudad de México Esta sería Como la quinta erupción Si no me equivoco Ya en estos días Así que A estar pendientes Porque está Muy muy activo El Popocatépetl Ahí estamos Observando Las imágenes Que han ido compartiendo A través de las redes sociales La fumarola Otros hablan De 1.5 Kilómetros Sobre el cráter Columna eruptiva Bastante elevada Ha tenido Mucho trémor Mucha actividad sísmica Se registran 103 exhalaciones Y explosión De 1.800 metros Es lo que se comenta Ahí estamos Observando las noticias Del 16 de septiembre En donde Se está viendo La gran erupción De este volcán El Popocatépetl Que Genera esa columna De 1.800 metros Bastante grande Si, este volcán Popocatépetl Ha aumentado La frecuencia De sus explosiones Registradas Cada vez Es más frecuente Lo que está Ocurriendo En el volcán Ahí estamos Revisando La emisión De fragmentos Incandescentes De cenizas Y gases Volcánicos Incluso Protección Civil Informó Que El volcán Popocatépetl Ha arrojado Rocas Incandescentes Que impactan En las laderas Del volcán Y se desplazan A gran velocidad Incluso Algunas de ellas Pueden llegar A tener El tamaño De un auto Así que Es muy importante Escuchar Las recomendaciones De no acercarse Y respetar El radio De 12 kilómetros Estamos revisando Si no estás suscrito Suscríbete al canal A KKL Te estamos entregando La información De lo que está ocurriendo En este día 16 Fumarola Que se lanza Alertan por caída De cenizas En 6 alcaldías De Ciudad de México Así que Tomar las medidas Necesarias Cubre boca Es importante Que lo utilicen En caso De que caiga Ceniza En sus lugares Esto viene Acompañado También De la actividad Sísmica Así que Atentos Ahí con el popo Que está muy activo México Está preocupado Por los sismos Hay una gran cantidad De sismos En el país La fumarola De 1800 metros Es lo que estamos Revisando a través De las redes sociales Con la alta actividad De este coloso El volcán Que estamos observando Ahí en este minuto La preocupación Está alta Porque como decía Van 5 Explosiones De este volcán Y muchas veces Debe monitorearse Ya que Es un volcán Que está En plena ciudad Podría provocar Un desastre De grande En caso de que Haya una erupción Gigantesca Estamos observando Entonces Y monitoreando Todo lo que está Sucediendo Con este volcán Y Justamente en México Se había dado Este sismo De 4.8 En Oaxaca En Morelos Vamos a mostrar El área Ahí está la zona En donde se genera Este movimiento Sísmico Esa es la zona Al sureste De Ocotlán De Morelos Oaxaca 4.8 La magnitud Se habló De un 5.3 En primera instancia Sismo que se da En toda esta zona México ha estado Muy movido Como ustedes ven La actividad Sigue alta En diferentes puntos Y eso Preocupa Acá esta zona De Oaxaca Hacia esta área La actividad Sigue muy elevada En cuanto a la Sismicidad México debe estar Muy pendiente De esto Estamos teniendo Alta actividad En estos puntos Acá sigue La actividad De los De lo que son Las réplicas Del sismo Del 7.1 Sigue la actividad Alta Acá tenemos Más actividad Sísmica Hacia Manzanillo Hacia toda Esta zona Que ustedes Están observando De Colima También la actividad Hacia la zona De lo que es Baja California Sur Varios sismos Que se están Registrando allí En este día 16 Un 4.3 Y el día De ayer Un 4.2 Más Los sismos Que se suman En Baja California En la zona De San Felipe Varios sismos Que ustedes Están observando En este minuto En México Por eso Hay preocupación Y justamente Después del sismo Es cuando se da Esta activación Del volcán Del Popo Catepe En donde La gente Ha podido Registrar Estas fumarolas A través De los videos Estamos Observando Ahí Entonces En la pantalla Esta imagen Del Popo Del volcán Conjunción Hoy del planeta Saturno Con la luna Creciente Dice En Hilda Rupieta La luna Iba a estar En conjunción Con varios planetas Durante todos Estos días Si así Que a mirar El cielo Claro Hoy le toca A Saturno Creo que Hace unos días Atrás fue con Júpiter Fíjense acá Las luces O el volcán Como se ve La grabación La fotografía Que han tomado Ahí Justamente De este Volcán Luego vamos a leer Los comentarios De ustedes Así que mantente En sintonía Para que estén Atentos A lo que estamos Comentando En el canal Ahí tenemos Esta actividad Sísmica Que se ha ido Generando Y también Fíjense que El cinturón De fuego Pasando ya Al reporte Sísmico Está bastante Activo Nuestro anillo Vemos Vemos una actividad Sísmica Bien Importante En todos Los sectores Acá podemos Ir observando Entonces La actividad Sísmica Que se ha ido Dando En varios puntos Por ejemplo En Ecuador Un 4.7 En la frontera Con lo que es Perú 4.2 Ecuador Y 3.8 Sigue la actividad Sísmica En la zona De Perú 4.1 Otros sismos Menores La actividad Sísmica Que se está Desarrollando En la zona De Chile Donde ayer Dijimos Que estén Atentos Porque va a empezar A moverse Todo este sector Luego del Sismo De China Que dejó Tres fallecidos Un terremoto Bastante fuerte Que te entregamos Información El día de ayer De ello Y allí Dimos la alerta Para Chile Porque va a empezar A moverse Y justamente Empieza a llegar Una gran actividad Sísmica Esperemos Que la actividad Sísmica Se disperse Y no nos llegue De golpe Siga de esta manera Pero estar atentos Con el país Ya que hay una gran Actividad sísmica Frente a la zona Ahí de Illapel Valparaíso Ahí podemos Observar Esa gran Esa gran cantidad De sismos En la zona También un sismo Que se da En el Bio Bio 2.5 En Chile Sigue la actividad Sísmica En Argentina En La Rioja 3.3 Otros sismos En Salta De 4.4 Más hacia el norte Bastante actividad También en la frontera Con Chile Y Argentina 4.2 Algunos sismos En el norte Del país Vemos acá Que se mueve República Dominicana Con un 4.0 El día de ayer Sigue la actividad Sísmica En Haití Puerto Rico De igual manera Sigue a diario Moviéndose En ese sector En Panamá Vemos varios sismos En la frontera Con Costa Rica Que continúa Alta la actividad Sísmica En ese sector Son sismos menores Pero constantes En el área Nicaragua Un 3.2 En la zona Costera Honduras 3.1 Sismos menores Pero ahí están El Salvador 3.6 3.5 En la zona Costera En lo que es Chiapas Varios sismos En México Que ya habíamos comentado De la situación Sísmica De México Que está Bastante alta Seguimos observando Acá En Alaska Un 4.5 Un 5.0 En Islas Aleutianas La actividad Que se está desarrollando En Kamchatka Varios sismos allí Islas Kuril Un 4.0 Empieza a moverse Japón Con un 5.4 En Honchu Varios sismos allí Japón debe estar Muy atento La actividad De Taiwán Un 4.5 Sigue la actividad En estos países En Filipinas Indonesia Mucha actividad Sísmica Hacia esta zona También En Myanmar 4.0 Ahí está el terremoto De China De 5.4 Que dejó unos daños Tremendos Vean el video Si no lo vieron El día de ayer Informamos de ello Bueno el día de hoy Fue más bien que informamos Porque estábamos hablando Pasado de las 12 de la noche En el país Isla Salomón 5.0 Kermadek Y toda esta área De Nueva Zelanda También con mucha actividad Sísmica Como vimos allí Ya comentamos La actividad sísmica Del Cumbre Vieja Que está muy elevada Hacia Islas Canarias En España 5.2 Y la Ascensión Sigue la actividad alta En Gibraltar También en España Mucha actividad sísmica Que hay en esa zona Del estrecho de Gibraltar Donde hay un estudio científico Que apunta Que puede haber un tsunami Tanto para Marruecos Como España En esa zona Por la alta actividad Que se está generando Siguen los sismos En Italia Sismos también En Albania De 4.1 En Grecia Algunas actividades Sísmica En Turquía En Rumania Ahí podemos entonces Ir observando El mapa En donde la actividad Está muy Muy elevada También los sismos En En Reguillán En Islandia Actividad importante En Islandia Que se está dando Últimamente Y monitoreamos El centro Sismológico De Estados Unidos El USGS Nos vamos A Estados Unidos Ahí tenemos Alta actividad Sísmica En la Falla San Andrés Muchos sismos Pero son menores Imperceptibles Para las personas Constantes También la actividad Sísmica alta Que se está desarrollando Hacia Montana Tenemos muchos sismos También acá En la zona De Petróleo Que se ha ido generando Actividad a diario Que se forma ahí Cascadia La falla que tenemos Entonces de La Falla San Andrés Con Cascadia Donde ya están avisados Que en esas zonas Pueden ocurrir Eventos fuertes En Oklahoma Sigue la actividad Muy elevada Texas Con bastante Sismicidad Que podemos ver Ahí son sismos Pequeños Pero constante Ahí está el sismo En Ayutla México 4.7 Registrado por el USGS La actividad sísmica En lo que son Hawái Con muchos sismos Ahí está el Mauna Loa El volcán Más grande Del planeta Que está teniendo Mucha sismicidad Así que Es importante Que Vamos monitoreando Hawái Porque la actividad Sísmica del sector Está demasiado Alta Demasiado Elevada Tanto para Quilagüea Como Este volcán El Mauna Loa Que están registrando Muchos sismos En sus alrededores Así que A estar Pendientes De todos estos sismos Que se van desarrollando A nivel General Así con la actividad Sísmica Vamos a leer los comentarios De ustedes Vamos a ir a pantalla A comentar Con nuestros amigos A ver Que nos dicen Vamos a ir leyendo Veo a varios Que dicen Que no hay que tener miedo Efectivamente Cuando hay actividad Sísmica Mantener la calma Es lo principal Que se enseña Con la cultura sísmica No debes correr No debes gritar Para no asustar a las personas Generalmente Mucha gente En los sismos Los que fallecen Es por miedo Por Ataca al corazón Ataca al corazón Porque otro los aplastó Por accidentes también Por salir corriendo Por accidentes de tránsito Efectivamente Seguimos con la revisión Entonces Acá Gracias por la información Nos dice Fabi Arcos Leyendo los comentarios De nuestros amigos Estamos en vivo Y en directo En este día 16 Entregándote la información Importante Que está ocurriendo En nuestro planeta Por favor Comparte este video Para que así llegue A más gente Dejen su like Es importante Que nos apoyen Como canal Te dejen el dedito Hacia arriba Para que nos apoyen El día de ayer Hablábamos De la alta actividad Sísmica Que se dio En China Deme un segundito El terremoto Sí El terremoto Que se dio En China Deme un segundo Acá Porque Para hacer Un comentario Respecto a lo que Allí ocurrió Para ir haciendo Claro Habían dos personas Fallecidas Hoy se supo Que ya son Tres Sí Para hacer una actualización Deme un segundito Para poder mostrar Ahí tenemos Las imágenes Que estábamos mostrando Los que nos vieron En el video de ayer Hablábamos de dos Personas fallecidas Aumentaron a tres Como decía Caña Sí Además de muchas Casas derrumbadas Otras que están Gravemente Agrietadas Entonces Ahí tenemos Los daños Que estuvimos También mostrándoles A ustedes Porque la actividad Fue fuerte 60 heridos Más de Prácticamente 7000 personas Que fueron desplazadas Los daños Han ido apareciendo Estas imágenes Son nuevas El día de ayer Esa no la mostramos No estaban aún Ha llegado la luz Del día Porque este sismo Se dio De madrugada Y han aparecido Nuevas imágenes Y se ha ido Actualizando El número Entonces De fallecidos Y se ve Mucho daño Por este terremoto En China Que fue de 5.4 Para que se den Una idea Cómo dañó Claro Según el USGS 5.4 Pero Los servicios Sismológicos De China Lo reportaron Como un 6.0 Así es 6.0 Según el Servicio Sismológico De China Realmente Es impresionante El daño Que dejó Este sismo Fue muy superficial Hay que Recalcar Eso Fue solo 10 kilómetros De profundidad Acá aparece otra Imágenes Que el día de ayer No las teníamos Como les dije Empiezan a aparecer Imágenes nuevas De edificios Fíjense Cómo está dañada Ahí la infraestructura De ese sector En donde Las calles Aparecían Con muchos Escombros Ahí aparecen Más imágenes 5.4 Dejó Muchos Lesionados Las calles Sí se veían Con mucho Escombros Así que Preocupante Todo lo que Se ha ido Dando En China Estamos en vivo Y en directo Fue realmente Potente Este movimiento Que se dio Tres fallecidos Aumentó Entonces Así con la actualización De lo que se dio En China Estamos en pantalla Con ustedes Nuevamente Sí Saludos KL de Vieques Puerto Rico Dice Ruth Rodríguez Agradecemos a la gente Que nos está acompañando Nosotros Comentándole a ustedes Qué piensan de eso De este sismo Que se dio en China Que fue un 5.4 Y dañó tanto Sí Muchas gracias a Oscar También por ese Super Sticker Gracias Oscar Míguez Por ese Aporte al canal El Super Sticker Que entregas allí Saludos Desde Ciudad de México Nos dice Lili Estamos en vivo Y en directo Y coméntanos Qué creen De toda la actividad Sísmica Que se está desarrollando En México Del despertar Del Popocatépetl De lo que está ocurriendo En el Cumbre Vieja Uno de los volcanes Que podría causar Un tsunami gigantesco En varios países Si se llega a desmoronar Es un estudio Que apareció en 2001 Es un estudio Bastante antiguo Que habla de este Volcán Que hoy empieza A tener una actividad Un enjambre sísmico Muy elevado Pero en tan solo un día Tuvo más de 4.000 Sismos El 15 de septiembre Imagínate Imagínense ustedes Por acá nos saludan Benedicto Marta Brufau Sigo leyendo Los comentarios De nuestros amigos Morfeo Está por ahí también Son los que alcanzo A leer A José Jesús Sí veo Aquí también A Marta Brufau Impresionante KL nos dice Marta Nosotros acá Como siempre Entregándole La información Día a día Para que ustedes Estén al tanto De lo que ocurre Con noticias Que le estamos mostrando A través de los medios Como se reportan A través también De otros medios Así que ¿Dónde es el Cumbre Vieja? Pregunta Marta Brufau Mostramos ahí Con mapa Y con todo Donde estaba En España Y las Canarias España está Despierta Aca Le dice Alma y vida Así veo Los españoles Al parecer Madruga mucho Porque tenemos Mucha gente de España Que a veces Se conecta con nosotros Y nos dicen Son las 5 Las 4 de la mañana Y ahí están Despiertos Por ahí también Nos saluda Marta Seguimos leyendo Hola Luis Yacán Espero que estén bien Nos dice María Eugenia Martínez Sí, estamos Muy bien Gracias Todo Correctamente Al parecer Funcionando En el chat En vivo La gente siempre Muy respetuosa Acá en el canal Desde Bogotá Colombia Leonardo Fíjense que El sismo Que se dio En China Fue tan fuerte Fue tan superficial Que dañó Muchos sectores Muchos lugares A pesar de La magnitud De 5.4 Que habla El USGS Y el sismo De Europa También Pero El de China Habla de un 6.0 Y otras personas Por la vista Piensan que fue Mucho más potente Gracias por compartir Nos dice Martita Muñoz Salúdame Dice Freilix Desde No alcanzé a ver Desde donde Nos escribía Saludamos a Freilix Desde República Dominicana Nos saluda Freilix No dormimos Porque en la España No hay quien duerma Dice Morfeo Te damos la bienvenida A Martita Muñoz Morales Que otra vez Se hace miembro Del canal Si bienvenida Martita Otra vez Está con su insignia Muchas gracias Que horrible Lo que está pasando A nivel mundial Dice Marta El meteorito visto en España No será el que cayó En Colombia El que cayó En Colombia No era un meteorito Fue como un Una publicidad Una publicidad Porque era una roca Súper grande Que además tenía Como unos jeroglíficos Y era parte De una publicidad Porque ni siquiera Había un cráter Porque si hubiese caído Un meteorito De ese tamaño Habría dejado Un cráter Entonces Fue como una piedra Que dejaron ahí Alguien la puso ahí Para hacer esa publicidad No recuerdo Para qué Para Qué tipo de publicidad era Sí Bueno siempre hacen Tipos de publicidad Me parece que era Una construcción De algo que iban a hacer ahí Era como una especie De construcción Algo que iban a hacer En el lugar El asunto es que No cayó nada Porque no dejó Ninguna perforación Era tan grande La roca Que eso hubiese causado Un daño tremendo Claro Habría dejado Un cráter muy grande Sí Luisa Cuellar Ella nos escribe Desde Puebla Y dice que se oyen Los tronidos Del popo Sí al parecer Está fuerte Está muy activo Con mucho enjambre Vamos a seguir revisando Con lo que pasa En el popo Porque siempre empiezan A aparecer Actualizaciones Porque el volcán Está bien activo Así que vamos a ir También monitoreando Que va informando A las personas Se detecta la nueva Explosión del volcán De 1,8 kilómetros Fue lo que explotó El popo Catepet Apóyenos ahí Compartiéndonos En las redes sociales Acá les voy a mostrar Por ejemplo Alguien nos compartió Ahí Marco Luna Compartió nuestro Un video Un video Así que muchas gracias Háganlo ustedes También en las redes sociales Compártanlo ahí Para que vean Todo esto que está sucediendo Con el despertar También del popo Caeré una pregunta Salió un estudio Salió un estudio De la universidad De Chile Que hablaba de Terremotos Bastante grandes Para el paraíso Para esas áreas De Coquimbo Para el norte De Chile Para otros países Como Perú Ecuador Colombia Hablaban incluso De tsunamis gigantescos Producto de un terremoto Que se podría generar Allí Por la alta actividad Vamos a la pantalla Con ustedes Acá estamos de nuevo Hazlo viral Hazlo tendencia Como dice Edwin Alvarado Apoyennos Compartan el video Para que se llegue A más personas En México Estamos alerta Para el 19 de septiembre Dice Raquel Sabemos que en México Siempre se ponen Un poco inquietos Con esas fechas Sobre todo Durante todo este mes De septiembre Y precisamente El 7 Parece que fue El terremoto Que hubo fuerte en México El anterior sí El 7 Y luego después El 19 Y ya había habido En otro año También un sismo fuerte El 7 Entonces ahora el 19 También ha pasado lo mismo Hola KL Desde Mérida Yucatán Dice Lili Saludos desde Texas Dios les bendiga Nos dice acá Rosa Ávila Me encanta Como nos informa Seguimos leyendo Que piensan ustedes De todo lo que está Sucediendo A nivel Planetario Que pasa En sus países A nivel Sísmico Hemos mostrado Como está la actividad Muy alta En el anillo de fuego Todo lo que está pasando En el planeta Que se viene dando Una actividad fuerte En el fondo Para los que vienen llegando Es la bola de fuego Que se vio recién En España Se han visto En muchos lugares Estos bólidos Cayendo Estos meteoritos Pasando Muchos rayos Ahora en el Popocatépetl Dice Ríos Ney Si, si hay videos Del Popo Lo estuvimos mostrando Cuando comenzamos El video Estuvimos mostrando La actividad Del Popocatépetl Así que Ahí pueden ir Revisando También Vamos a seguir Monitoreando Cómo va la situación Porque generalmente Empiezan A ver Actualizaciones De la alta actividad Sísmica Que se van dando Así que Aquí tenemos Unas Imágenes De lo que ha ocurrido También en estos días Con este volcán Que ha estado Muy intenso Esta fue la explosión Del día de ayer Del 15 Como ustedes ven El Popo Y la actividad Se eleva bastante Esto fue el día 15 Y el día de hoy También Se ha activado bastante Ya van 5 explosiones De este volcán Preguntan por un volcán De Guatemala ¿Qué volcán De Guatemala Estaba activo? Está el volcán De Fuego El Santiago Hay varios allí Que están con actividad Pero hasta el momento No ha habido Algún informe Sí O sea siempre están activos Pero no de Como ocurrió Hace un tiempo atrás Que dejó un desastre Tremendo Los medios locales No le dan importancia Al clima Dice Blanco Eso es verdad Generalmente No le importa mucho Lo climático A no ser que sea Algo muy local Sí Pero para eso Estamos acá nosotros Para entregarle Información De este tipo De temas Que a muchos Les interesa Son unas grandes Explosiones Nos comentan Por acá El asunto Está Con una actividad Importante Este volcán Así que el Popocatépetl Que ha estado muy activo En estos días Hay que irlo revisando La mujer dormida Es Isa Ciewald Dice acá Roberto Martínez Sí También estaban comentando Sobre la mujer dormida Qué maravilla Leer a las personas Alrededor del globo Dice Daniel Segura Es verdad Realmente es impresionante Cómo se pueden conectar Personas De todo el planeta Observando esto Esta es del 14 Sí Me da mucha tristeza La matanza de delfines Hoy En las islas Faroe Comenta aquí Jorge Risco Lamentable Exactamente Una noticia Muy lamentable Esa matanza De delfines Eran unas imágenes Muy tristes Seguimos entregándole Las noticias Por favor Compartan a través De las redes sociales Para que llegue más Personas Y se informen De lo que está ocurriendo 1800 kilómetros De altura Entonces Alcanzó Este volcán Así que estamos Acá leyéndolos A ustedes A ver Qué opinan Nuestros amigos Seguimos en pantalla De fondo Tenemos la bola De fuego De España Han visto Un mega terremoto Sobre 24 grados Dice Lisette Destruiría todo Un terremoto De esa magnitud La verdad que Sería algo ya Un cataclismo A nivel Planetario O sea no Cada vez que aumenta Un grado de terremoto Llegando por ejemplo A los 8 grados Un terremoto Ya cuando empieza 8.1 Es mucho más fuerte Porque se va multiplicando La actividad Del sismo Por lo tanto La explosión Es mucho más grande Empieza a haber En una actividad Un sismo Que se refleja En los grados Aunque sea 1 o 2 De ahí para arriba Es realmente Catastrófico Aumenta La actividad explosiva Por más de mil Así que imagínense Nosotros como siempre Entregándole acá Los reportes De lo que está sucediendo A nivel Planetario El Popo está celebrando La independencia De México Dice Lautri Al parecer está Muy contento Nosotros seguimos Revisando De lo que está pasando Vamos a revisar ahí Los que nos preguntan Por Guatemala Vamos a ir Estamos en vivo Y en directo Así que vamos a revisar Que está pasando Imágenes satelitales Del Sentinel-2 Volcán de Fuego Y el volcán Pacaya 16 de septiembre De este 2001 Prevención Para una mejor 2021 Prevención Para una mejor Nación Dice acá Vemos que hay una Especie de actividad En la zona Son volcanes Que siempre están Muy activos Y hay que estar Monitoreándolos Volcán de Guatemala Está en erupción Dice acá También hay un volcán En Japón Que está en erupción En este minuto Así que Esas son las imágenes Que aparecen No hay muchas referencias Son pocas las imágenes Ahí hay otra Volcán de Fuego Mantiene fuerte Actividad efusiva Esta noche El Incibum Advirtió esta mañana En un volentín Vulcanológico especial Sobre cambios importantes En su patrón eructivo El cual produce Un flujo de lava No descartan Que las explosiones Aumenten Así que ahí estamos Revisando Las imágenes También Que han compartido Desde Guatemala Y como está La situación En este minuto Vista de la ciudad De Puebla Dicen acá Hacia el volcán Popocatépetl Tormenta eléctrica Por eso dicen Que hay rayos Tal vez porque Hay una tormenta eléctrica Como ustedes ven ahí Aparecen Luces Así está entonces En este minuto El acontecer Sísmico Volcánico Planetario Y la caída También de objetos Como bolas de fuego Este es del día 16 A la 11 con 4 11 con 7 minutos La explosión Del volcán Que comienza A la 11 con 4 minutos Me parece Y ahí Ha habido más 5 zonas En total Que están ocurriendo En el volcán Alguien preguntó Por Por un Glaciar Que se desprendió Bueno Y precisamente Ese iceberg Que tiene aproximadamente El tamaño De 3 veces La ciudad de México Y informaron Hace unos días atrás Que precisamente Viaja en dirección Hacia Chile Así que imagínense Chile Siempre nos toca De todo Si según los reportes Se venía hacia Chile Pero luego haría un giro Y se iría Por el océano A otro lugar Es lo que indicaban Viaja en dirección A Chile Dijeron que es posible Que no llegue Porque Se espera que se desvíe Luego de dejar Las aguas De la península Y se vaya Hacia otro Lugar Esperemos que se desvíe Y no llegue a Chile Ojalá que no llegue a Chile Estamos saludando A nuestros amigos Por ahí veo a Alex Enrique Rombado Que nos dice Hola familia linda Patagonia chilena La veo por ahí también A Guadalupe Y estoy leyendo Las personas que están En el chat En este minuto A Ivonne González Hola KL ¿Cómo están? Algunos medios dicen Que habrá un fuerte sismo En Chile Como dijimos El día de ayer Chile debe estar alerta Porque siempre Estamos con actividad sísmica Chile es un país sísmico Por lo tanto Es importante Que estemos atentos Aquí vamos a pantalla Otra vez El día de ayer Estuvimos dando la advertencia Hicimos ese video En donde dimos la advertencia Para Chile Producto de la actividad sísmica En China Que se prepare Y así ha comenzado La actividad también En el país Así que debemos Siempre estar muy pendientes Saludos desde Cancún Dice Lilia Sí, muy triste Los de los delfines Dijo alguien por ahí Saluda Me dice Alejandro Malaber Saludamos a Alejandro A la gente que nos está acompañando Me desvelo Para compartir Para compartir Dice Pantera Así es Va a ser un fin de semana Muy movido Dice Gato Nosotros vamos a tener El fin de semana Fiestas Patrias Sí, se vienen Sí, se vienen las fiestas patrias Empiezan las celebraciones Desde mañana Ya en Chile Las celebraciones En Chile Siempre De fiestas patrias Siempre son casi de una semana Ya están celebrando En Chile Estamos celebrando Este año Justo los días Festivos Cayeron Fin de semana Así que Va a ser más corto Así es Pero en general Las fiestas patrias Acá se celebran Una semana completa KL por fin Vuelvo a verlos En vivo Dice Cristina Venite Saludos para ti Cristina Y la mujer dormida Despertará Pregunta Edith Ojalá que no despierte Hola Cani Lewis Nos dice Alex Volví menos loco Dijo Alex Ah que bueno Se tranquilizó Que bien El día de ayer Estaba inquieto Alex Sí Andaba un poquito Más loco que hoy Estoy leyendo aquí Los comentarios En el teléfono Para poder Más o menos Ir comentándoles Con todo el acontecer Sísmico mundial Las preguntas Que ustedes no hagan Vamos a ir respondiéndoles Ya hemos dado Bastante información Sobre la actividad Sísmica Volcánica Los que vienen llegando Recuerden Retroceder el video Está la información Completa allí Que hemos ido entregando Despertó Simba Despertó Simba Y no sé si se escuchó El boom El boom Que cayó Que gordito No fue un temblor Fue Simba Que se lanzó Del closet Porque duerme Arriba del closet Y bajó Ahora Salió del closet Simba No, bajó del closet Ah, bajó del closet Me equivoqué Sí Sigo leyendo Los comentarios De nuestros amigos Saludos desde Vallenar Dice Dilan Morales Desde Venezuela Natalia Molina Acá leyendo Los comentarios De ustedes Simba Dice Oscar Míguez Sí Sí Bajó Simba Desde Quito Nos saluda Samuel También Sí Ya me extrañaba Dice Alma y Vida El Simba Que apareció De repente Sale Es nuestra mascota Para los que no saben Es un gato Que tenemos nosotros Muchas felicidades Hermanos chilenos Por las fiestas Patrias Dice Cristina Sí, ya estamos Celebrando acá Mañana 17 El 18 Es el día Como oficial De la independencia De Chile Pero ya mañana Comienza Porque Sí Viernes Viernes, sábado Y domingo Estamos muy preocupados Dice Susana Pero no comenta Por qué Siempre se ven bolas de fuego Pero nunca se sabe Dónde caen Es que muchas veces No caen Simplemente Se desintegran O caen al mar O se desintegran O caen trocitos Muy pequeños Y ojalá que no caigan Porque recuerden Que en el 2013 La roca que rozó En Rusia Dejó Un daño tremendo Más de 1500 edificios Dañados Muchas personas Heridas Y eso que no alcanzó A caer a tierra Cayó un trocito pequeño Dejó unos daños Tremendos Así que Es impactante Desde Veracruz Puerto México María Zapata También nos saluda Desde Medellín Colombia Marta Herrera Sigo leyendo Los comentarios Caer Saluda De un mordisco Porfa Ahí saca Cuánto No, no, no Son dos personas Que están hablando Entre ellos Es que me confundo A veces Uno es alma y vida Y el otro Mordisco Pero hablan entre ellos Entonces ¿Para qué nos va a molestar? Se me fue Hola desde Mendoza Argentina Felicidades para Chile Dice María Cristina Carmen Angélica También nos saluda Agradecemos Agradecemos también a Alex Enrique Rombado Por ese super Sticker Bastante bonito Ahí El monito Con un corazón Un zorrito Así que muchas gracias Muchas gracias a Alex Paraguay presente Saludos Dice Ninfa Qué bueno Que hay gente De Paraguay También Desde Tijuana También nos saluda Mario Díaz María Martínez También dice Que no se pierdan Nuestros videos Saludos para ti María Martínez Desde Michoacán Elsa Desde Paraguay Susana Jesús Ferreira También nos envía Un gran abrazo ¿Cómo está La situación Al sur? Pregunta Jesús Al sur de Pero No sé No entendí Mucho Sigo leyendo Hay mucha gente En el supermercado Quedé cansada Dice Martita Claro Porque toda la gente Fue a comprar Las cosas Para celebrar Fiestas Patrias Para el 18 Y todo este fin de semana Nosotros fuimos ayer Sí Fuimos ayer al supermercado No había tanta gente Cuando fuimos Pero hoy día Yo creo que Debe haber Mucha gente Entonces Comprendo Martita Que llegó Muy cansada Y ahora está aquí Tomándose un descanso Junto a nosotros Desde Houston Rebeca nos saluda Guatemala presente Dice Luis García Vi a Simba Vi a Simba en la calle En un video Dice Orlando Hemos subido Hortos videos De Simba Sí En TikTok En Instagram Parece también Sí Más en TikTok Que en Instagram Mucha lluvia Incluso que fue a comprar Simba fue a comprar Y justo lo grabamos Mucha lluvia En el sur de Chile Dice Patagonia Sigo leyendo acá Que nos dicen Nuestros amigos Respecto a lo que Está ocurriendo En sus países Igual Es importante También enterarnos Por ustedes Porque hay mucha Información Que a veces Se oculta Mañana de cumpleaños Mi niño Bien patriota Dice Nelita Salió patriota Bien patriota No dijo Cómo se llamaba Pero El niño De Nelita Por ahí nos saluda también Yoga Cavala Desde México KL Los mejores Nos dice El Salvador presente Dice Sony Qué bien El Salvador presente Ahí Se sintió fuerte El temblor En Oaxaca Dos jalones Y corto Dice por aquí Qué bueno Que hay alguien De Oaxaca Ahí el buzón Para que nos explique Cómo lo sintieron Ahí nos contó Qué bien Fue corto Pero Un remezón Seguimos leyendo Los comentarios Andrés se llama 11 añitos Y 11 añitos Cumple Excelente Felicidades para Andrés Seguimos leyendo En la selva de Perú Se adelantó el invierno Está que llueve a full Comenta Por ahí nuestros Amigos Abril Me encanta KL Dice Edna Estamos nosotros De cumple Mi viejito Lindo Mañana También dice Alberto Hay muchos patrulleros De cumpleaños Cumpleaños Pero por Facebook Es imposible ocultar La información Todo se sabe Dice Oscar Miguez Depende La información Porque hay Arte de información Censurada En Facebook Desde Acapulco Chiquis También nos saluda Seguimos leyendo Acá los comentarios De nuestros amigos Desde Tijuana México Rodrigo Nos saluda Desde Copiapó Siempre atento Dice Waldo Rojas Buen programa Muchas gracias Waldo Nosotros también Siempre atento A lo que pasa En el mundo Para llevarle Información A ustedes Si hay actualización Del Popocatépetl A ver si ha ocurrido Algo más En Zapopal No se sintió Dice Belén Bueno No en todas las partes Se sienten Los sismos Efectivamente Depende de que tan cerca Estén O a veces uno Yo sismo que han sido Más o menos fuertes Y a veces no lo siento Así es La Coordinación Nacional De Protección Civil Del Gobierno De México Dio a conocer Que continúa La actividad volcánica En el volcán Popocatépetl Ahí estamos Viendo entonces Que en la Modedugada Se reportaron Dos exhalaciones Y una columna De ceniza De 1500 metros De altura Otros hablan De 1800 metros De altura Ahí compartieron También nuestro video Julio Así que gracias A Julio También que compartió Ahí a través De Twitter Se mantiene La alerta Por la caída De ceniza Se prevé Caída de ceniza Debido a la reciente Actividad del volcán Popocatépetl Ahí tenemos Entonces La caída Que podría Llegar a algunos sectores A estar pendientes El semáforo De alerta volcánica Está en amarillo Y en fase 2 Invitar a las mascotas Mantente en un lugar Techado Eso es importante Se le extrañaba En vivo Dice Orlando Saludos Bendiciones Para todos ustedes Desde Dinamarca Nos escribe Alex Hoy está El cumpleaños El padre De mis hijos Cumple 45 Hermosos años José Rubilar Dice María Eugenia Volvemos a la pantalla Con ustedes acá Don Cuyo Salvorota Cada vez que tiembla fuerte En México Dice Cuchi Desde Puente Alto Chile María Teresa Muño Nos dice Gracias por la información De Brasil De Brasil preocupados Con el cumbre vieja Dice María Si quieras Lo que pasa Que el cumbre vieja Hay mucha gente Preocupada Porque podría llegar Ese tsunami A las zonas De Brasil En Venezuela Toda esa área Que está ahí Involucraría Un tsunami grande Entonces Hay un estudio De ello Del 2001 Y eso es lo que preocupa Hicimos un video Hace tiempo De ese estudio Y lo hemos reforzado También este año Que está la actividad Alta Así que ya nosotros Nos vamos a ir despidiendo Agradeciendo la participación De todos nuestros Amigos acá No hemos Tomado 11 Creo Vamos a tener que ir A tomar 11 Y eso que es tarde Nos falta comer Sí Son las 23 con 31 minutos Se nos pasó el día Haciendo muchas cosas Así que Agradecemos la participación Un abrazo grande A toda la familia KL Compartan el video Síguenos en Instagram Buscan ahí como KLvideos En Telegram Síganos en Telegram Siempre les avisamos Que vamos a estar en vivo Y de los videos Que subimos Búscanos ahí como KLvideos Así de simple Aparecemos en Telegram Síganos allí Así que ya nos vamos Despidiendo De todos ustedes Agradecemos la compañía Y aprovechamos de Agradecer a Laura Núñez Por ese super chat Y dice hola chicos Un abrazo Y gracias por la info Gracias a ti también Laura Núñez Por ese aporte Al canal Muchas gracias Así que Agradecemos entonces La participación Y a esta gran familia KL que cada día Celebrando fiestas patrias Así que felicidades a todos Marta Romero Se despida Alex Enrique Rombado José de Jesús También Rosana Flores Laura Núñez Otro super chat Muchas gracias Laura Núñez Gracias Laura A Oscar Múñez Rosa Marcela Oscar Lugo Los que estoy leyendo Alcancen ahí a escribir Para leerlos Y nos despedimos Edwin Alvarado Dalai Cuchi Muchas gracias A todos A Eugenia Alberto Sota También lo veo por ahí A Marina A Caco A Julián Juliana A Pati Sí mucha gente A Carime Benedicto Muchas gracias Por haber participado Con nosotros A Rosa Mejía Muchas gracias Por ese Super chat Super chat Muchas gracias Rosa Mejía Muchas gracias Rosa Mejía Felicidades a sus fiestas patrias Dice Elida Cruz Pineda Cecilia Mora También Está por ahí Despidiéndonos de todos Marta Brufado Que nos saluda Nos vemos mucho Dice Patagonia Sí Así que Ya nos veremos Con más Información Hasta pronto Un abrazo grande Y que todo esté Muy bien A William A Ángel A todos Nos vemos Cuídense